Bienvenidos, durante el desarrollo del tercer taller regional para el fortalecimiento de capacidades en la elaboración de inventarios estatales de gases de efecto invernadero celebrado en La Paz, Baja California Sur, los funcionarios y académicos de estados como Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora, entre otros, realizaron diversos ejercicios y prácticas sobre los insumos básicos, datos de actividad, factores de emisión, tratamiento previo de información requerida para el inventario y empleo de las hojas de cálculo. Por lo que en esta cápsula del Observador Forestal TV les presentamos las expectativas que tenían algunos de los asistentes y posteriormente qué aspectos consideraron ellos más relevantes de dicha capacitación. La parte de incertidumbre y la parte de control de calidad me interesa mucho. Me gustaría validar cómo hemos trabajado a ver si realmente lo que tenemos es lo más próximo a la realidad porque es eso lo que nosotros queremos saber. Realmente estamos comenzando el ejercicio en ese momento de este efecto invernadero y ahora estamos en la parte final. La intención es de alguna forma, con directa, validar lo que hicimos con los ejercicios que se van a hacer aquí para saber qué tan bien, qué tan menos, pero... expectativas. Bueno, Huskus siempre es elusiva, ¿no? Ha sido elusiva. Espero que podamos entender más de ellas, ¿no? Nosotros en la teléfono. Como decimos, nosotros somos un desierto, como en la iglesia, pues nosotros tenemos nuestros postesitos, ¿no? Y bueno, la otra, muchas cosas, como en la corral postela y demás. ¿Qué tenemos que considerar de una mejor manera? En lo particular, mi expectativa no es muy técnica. Uno de los aspectos que nosotros hemos visto como gobierno del Estado y queremos ratificarles es que es muy importante la comunicación ante la población, ante la ciudadanía. A veces hablarles de los términos técnicos de lo que es el cambio climático, no es el nuclear. Entonces, uno de los aspectos que queremos nosotros mejorar es esa comunicación con la ciudadanía, explicarles con claridad, con los términos más sencillos, más entendibles. Pues, claro que sí las cumplió. Como comenté al principio, estaba yo muy interesado en la parte del acercamiento de calidad y lo que es el cálculo de la incertidumbre. Y justo ahora, pues, acabamos de ver esto de la incertidumbre. Ahí me quedaron claras varias de las dudas que yo tenía. El taller fue muy oportuno porque estamos precisamente en la etapa de revisión previa a la finalización de los cálculos para poder presentar a la institución. Ahora, puedo constatar que no solamente ha crecido el número de expertos que se ha tratado de dedicar a los tomados inventarios, sino que hay nuevas formas y sugerencias de cómo sobrepasar esos problemas iniciales de adquisición de datos o de falta de confiabilidad en los datos. Y creo que eso es muy positivo. Y sin duda, la importancia de cómo se construye todo lo que está atrás, la investigación, las herramientas. que ya no estamos viendo de dónde viene la información, sino que ya más bien estamos viendo cómo vamos a hacer los cálculos para que sean lo más precisos. Y eso está reflejando que se está generando conocimiento y que se está acumulando esa expertise, que es algo muy positivo. Y pues aquí ya me quedo con cierta tranquilidad, porque el trabajo que se ha hecho tiene un enfoque muy práctico en este sentido. Ahora nada más es verificar que lo que hicimos realmente está cumpliendo con las herramientas sencillas que ahora nos dieron y que vamos nosotros acá a aplicar para validar internamente. ¿Eso para nosotros es una indicación? En una primera instancia nosotros trabajamos con factores de emisión como FAO para garantizar una mejor consistencia de los datos. y en esta sesión que estuvimos participando, vimos una manera de incorporar factores de emisión específicos para algún tipo de vegetación que se hayan usado en otro espacio, con el objetivo de nosotros incorporarlos para superar, para mejorar la precisión y en alguna medida la fungabilidad. Ahí es donde creo que más incidencia va a tener con nosotros este taller. Creo que el tema por el cual me decanto es, sin duda, estimaciones a ti mismo. Creo que es muy importante, no se había tocado antes con este nivel de explicación. Deja varias cosas claras, me parece, en el acercamiento del futuro. Se tiene ahora el conocimiento y la experiencia para saber qué productos esperar y de qué calidad se deben de esperar. Yo creo que esto es un avance. A inicios de julio se realizó el último taller en Mérida, Yucatán, por lo que ahora las actividades se realizan en una plataforma virtual que concluirá en noviembre con un taller nacional en la Ciudad de México, en donde los participantes que continúen su formación en línea recibirán su certificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!